¿Qué es la sesión? Juan Miguel Hernández de León, Iñaki Ábalos, Carlos Ferrater, Enrique Walker, Ángela García de Paredes, Juan Herreros y Luis Rojo. En medio intentaremos, si vamos bien de tiempo, parar un poquito a tomar un café. Y luego, cuando acabe a las dos y media, tres, la idea es que tener una comida, que se celebrará probablemente en el pabellón nuevo, dado que hoy hay un clima raro. Y luego, por la tarde, la idea es que los alumnos y los colectivos cercanos a Luis y a Emilio han montado un happening, que empezará sobre las cinco de la tarde y durará hasta las siete, las ocho, al cual están todos invitados. Entonces, sin mayor dilación, voy a dar la palabra a Luis Fernández de Galeano para intentar no pasarnos mucho de tiempo. Luis, por favor. Buenos días a todos. Es un privilegio, pero también una responsabilidad, el iniciar esta sesión, que es una sesión académica, pero también una sesión de recuerdo del colega y del amigo. Darío Gazapo, como habéis visto en el programa, ha hecho una relación muy exigente de oradores. Nos ha pedido a todos que seamos breves y, efectivamente, vamos a intentarlo, en mi caso, leyendo. Pero antes de hacerlo, déjeme que hable un momento a los palcos, a la familia, porque los que estamos aquí de la profesión sabemos bien hasta qué punto este acto es insólito. No es un acto corriente. La escuela no lo hace de habitual. Podéis pensar que esto es una cosa que la escuela realiza periódicamente, pero no es así. Yo llevo en esta escuela desde el año 68 y es la primera vez que lo veo. Esto es un testimonio especial de afecto extremadamente raro y quiero que lo sepáis. Para intentar evitar en lo posible que la emoción no desborde al pensamiento, yo entonces voy a leer un texto que escribí al día siguiente de su muerte y que quizá conserva algo de la impresión que a todos nos causó una muerte absolutamente inesperada y que, como tantas veces pasa, no llegamos a creernos hasta 24 horas después. El texto lo llamé el maestro mellizo y dice así. Luis Moreno Mancilla tenía un hermano gemelo con el que era fácil confundirlo y un socio fraternal en casi todo diferente. Su mellizo Vicente, que nos acompaña hoy, siguió un trayecto profesional en la alta dirección empresarial enteramente divergente del camino creativo de Luis. Pero los hermanos se construyeron dos casas de vacaciones casi idénticas en la gaditana playa de los alemanes, donde las familias respectivas pasaban juntas y revueltas el verano. Su socio, Emilio Tuñón, que había nacido exactamente seis meses antes y, por lo tanto, en el extremo opuesto del Zodíaco, pensó como Luis hacerse ingeniero naval, aunque ambos acabaron pasando el testigo de esa vocación a ser dos hermanos. Se formó como él durante una década en el estudio de Rafael Moneo, que también nos acompaña hoy, y compartió con Luis veinte años de trabajo conjunto que cristalizó en una docena de obras ejemplares. Pues bien, tanta intimidad biográfica y entreveramiento profesional no impidió que Luis y Emilio tuvieran las personalidades más opuestas que cabe imaginarse en las ideas, en los hábitos y en los temperamentos. Ahora Luis ha muerto en Barcelona a la absurda edad de cincuenta y dos años en una habitación de hotel, como el historiador y crítico Ignasi Solá Morales, que supo, sin embargo, con antelación los riesgos que la zarra reservaba, mientras que en esta ocasión todo ha sido súbito e inesperado, y después de presentar en la ciudad un libro sobre el malogrado y fascinante Enric Miralles, que desapareció a los cuarenta y cinco años, pero tuvo al menos varios meses para despedirse, y no como Luis. En esta muerta traición que deja viuda a su mujer, la pintora Carmen Pinard, huérfanas a sus hijas Luz y María, y amputados de su otra mitad a sus dos mellizos, su hermano Vicente y su socio Emilio. Pero que también nos deja desvalidos a todos sus amigos, y priva también a la arquitectura española de una de sus figuras más relevantes por lo ya hecho y más prometedoras por lo mucho que le quedaba por hacer. Amante de su familia, de la arquitectura y de la vida, Luis bebía el mundo a sorbos, respiraba el humo de la invención y alimentaba su pupila codiciosa con intuiciones deslumbrantes. De su tiempo a la Academia de España en Roma, donde, por cierto, conoció a la que sería su mujer, también pensionada entonces allí, quedó quizá la costumbre de interpretar los objetos, los paisajes y las gentes a través del dibujo. Y en sus trazos latía con fuerza una pulsión poética y una profundidad lírica que parecían ajenas a su figura menuda y pelirroja, siempre atenta y bondadosa, a veces ensimismada, y sin embargo ardiendo sin pausa con un fuego interior de zarza que se consume en la pupila. La obra del dúo Mansilla-Tuñón, que viajaban juntos a todas partes, daban clase en compañía en esta escuela y proyectaban mano a mano en el estudio de la calle de los artistas, artistas 59, el año de nacimiento de ambos. Esa obra, digo, es tan bien conocida y ha sido tan unánimemente premiada que no necesita recordarse hoy aquí. Desde el temprano Museo de Zamora, el refinado Auditorio de León o el innovador Museo de Castellón, ante el celebrado y polícromo Musac, distinguido, por cierto, con el premio Mies, el mayor galardón europeo, pasando por intervenciones del patrimonio tan singulares y exactas como la fábrica del Águila de Madrid, transformada en biblioteca y archivo de la comunidad, el exquisito restaurante Atrio en el casco antiguo de Cáceres, que algunos de nuestros amigos que nos visitan hoy han tenido ocasión de ver, o el aún inconcluso Museo de las colecciones reales, un plinto rotundo y musical para el palacio en la cornisa poniente de la capital. Su obra, digo, se ha cubierto en multitud de monografías y sobre ella han escrito los más importantes críticos internacionales, algunos de los cuales nos acompañan hoy, como corresponde a una brillante trayectoria que tuvo el inevitable ornato de la presencia docente de la pareja en las plazas más destacadas del circuito universitario, entre las cuales Harvard y Princeton, esta última representada hoy aquí por su decano. Pero quien desea acercarse a Luis Moreno más íntimo debe leer su tesis doctoral, como ya ha recordado algunas de las personas que me han precedido en la palabra. Apuntes de viaje al interior del tiempo, inspirada por sus propios itinerarios italianos en los años de Roma y donde volvió a hollar los caminos recorridos por los grandes arquitectos del siglo pasado en busca de las lecciones cristalizadas en ruinas, monumentos y paisajes, gravitando, decía Luis, alrededor de la mirada y viajando a sus dibujos, a los dibujos de estos arquitectos, decía, con la voluntad de aprender a ver más y de forma diferente de no eludir la dilatación de la pupila. El libro está dedicado a su abuelo Luis, oculista, entre cuyos aparatos ópticos creció y que escribía Luis. Murió como a todos nos gustaría morir. De improviso, mientras dormía. La misma mañana en que yo debía partir hacia Roma. Luis ha partido ahora hacia un destino más incierto y con su marcha perdemos su bondad, su inteligencia y su mirada. En el que habría de ser su texto último, firmado con Emilio, como todo lo que hacían juntos y que habría la sección de libros de arquitectura viva, comentaban el de Miralles que habían ido a presentar en Barcelona, donde sus últimas palabras fueron sospecho. sospecho que el espacio en realidad no forma parte de nuestras preocupaciones vitales. Sólo el tiempo que se derrama y escapa entre los dedos cuando intentamos atraparlo. Su reseña terminaba subrayando la obsesión del tristemente desaparecido arquitecto catalán por la vida y la arquitectura como obras inacabadas por los puntos suspensivos. El viaje final de Luis le llevó misteriosamente al encuentro con su fase postrera, muriendo como su abuelo del mismo nombre, quizá como hubiera deseado y en todo caso dejando inacabada vida y obra. Pero para los que admirábamos su talento y disfrutábamos de su amistad, sólo nos resta la insumisión inútil frente a la violencia dolorosa de los puntos suspensivos. Luis, muchísimas gracias. Tengo que confesar que con la primera persona que hablamos cuando pensamos este acto fue con Luis Fernández Galeano y de verdad, otra vez, gracias porque empezar este tipo de situaciones no es fácil y contigo siempre es muy fácil marcar el todo marcar el marco. Excelente, Luis. Muchísimas gracias. De verdad. Bueno, continúa Juan Navarro Valdebrecht. Gracias, Darío. Queridos amigos, queridísima familia de Luis Moreno Mansilla, querido Emilio Tuñón, queridos todos. La arquitectura no es sino la vida que se finge naturaleza. Esta es una frase entre paréntesis del prólogo del libro de Luis, Apuntes de viaje al interior del tiempo. Aquí, la palabra vida no es el mundo, no es la animación, lo externo, sino más bien lo más cercano, lo íntimo, lo biográfico y yo diría que lo autobiográfico. Es un libro que analiza no tanto los monumentos de los viajeros a Italia, sino una estructura de relaciones muy reducida que está instalada entre la mirada, la naturaleza, lo exterior, lo desconocido y el corazón, el cuerpo. Ese tema tan reducido fue el tema que abordó Luis quizá porque si tuviéramos que buscar la matriz creativa de la obra de Luis, seguramente tendríamos que ir a analizar ese circuito de relaciones estrechísimo. Estamos en una sesión académica y yo pensé que precisamente sería una ocasión buena, quizá también a Luis le gustase, el repasar algún tema referidos a ese circuito íntimo, estrecho de relaciones que él supo ver muy bien en algunos de los viajeros y en algunos de sus comentarios escritos, dibujados, fotografiados, que dan pie a ese espléndido y bellísimo libro que es el de Apuntes de viaje al interior del tiempo. a él le gustaba analizar ese corazón de elementos que dialogan entre sí yendo yendo a los arquitectos que hicieron esos viajes yendo a buscar esas diferencias entre unos y otros. y el libro de Luis comienza con Asplum, con una relación entre Asplum y el gran arquitecto posterior, naturalmente, Khan, y establece inmediatamente esa diferencia en un Asplum que está presentado como efectivamente un arquitecto joven nórdico deslumbrado por el sur que se distrae con facilidad. Se distrae porque encuentra que en esa vida de los monumentos hay alrededor de ella otra vida más general en cierto modo que es lo que le atrae y seduce sobre todo. Por ejemplo, en la imagen que vemos aquí de la plaza de Roma donde unas figuras se sientan al pie de la columna y en cambio en la obra de Khan veía a Luis ese arquitecto que elabora que va pasando de las primeras impresiones a un trabajo más abstracto nunca distraído centrado en la propia arquitectura centrado en los diríamos en las energías esenciales que conviven con la arquitectura centrado en definitiva en un elemento que está en cierto modo más alejado de ese contacto directo con la realidad. Ese círculo analizado estrecho entre relaciones son lo que a él le llamaban más la atención y yo creo que en el libro de Luis en el libro de los apuntes de los viajes aparece con una radicalidad y una fuerza muy grande el personaje que luego comentaremos que es el gran arquitecto nórdico Leverens para él esta imagen donde él mismo está entre las ruinas de Pestum es una posibilidad de expresar esa relación muy cercana él dice está muy cerca la naturaleza y estoy muy cerca yo en ella la naturaleza y la arquitectura ese digamos triángulo de relaciones queda perfectamente expresado en la concreción de la imagen pero al llegar a Leverens yo creo que se da una explicación muy radical y muy profunda de lo que es la arquitectura de Leverens simplemente mirando y viendo a través de sus ojos viendo como el suelo este suelo este mosaico de teselas tiene para Leverens un tipo de encuadre un encuadre muy singular las figuras de esas piernas ágiles que se ven representados en el suelo no es lo que más le interesa lo que más le interesa a Leverens es esa textura esa continuidad del material y ese detalle y eso lo podemos ver lo podemos comprobar en otros muchos ejemplos de la dirección de la mirada de Leverens a través de esas fotografías en distintos monumentos de su viaje como son el palacio Pitti o en ese fragmento o en ese detalle de la lana de la oveja pétrea en su digamos en su apariencia ante el sol esos detalles esas texturas explicarían lo que Luis llama la ventana una reflexión en la obra de Leverens una ventana singular con un encuadre insólito y que aparece ya en esta elección de temas de Leverens de su mirada en lo que le rodea y establece esa clara relación que existe entre aquel muro abierto en la Villa Adriana al fondo de un camino de cipreses un camino arbolado en esta presentación consciente del pórtico de la Iglesia de la Resurrección en el cementerio sur de Estocolmo que reproduce ese sentido de abertura y esa distinción entre un fuera y un interior como ocurría en el caso de la Villa Adriana de manera que la explicación solamente de esas conexiones muy cercanas entre la mirada el ojo y lo que le rodea sirve por ampliación esa secretísima identidad de esos pínculos por ampliación pueden llegar a explicar la figura extraordinaria singularísima y muy determinada desde el comienzo de un arquitecto como Lebergen si la arquitectura es la vida que se finge naturaleza no podía faltar en el libro de Luis una figura tan autobiográfica en su manifestación de arquitecto como es Son Son está en este libro no como el arquitecto viajero fundamentalmente que también lo está pero sobre todo como el arquitecto de su casa su casa como un autorretrato su casa como la casa de un anticuario como dice Luis más que de un erudito es decir de un hombre que vive la arquitectura profundamente y expresa a través de todo lo que hace y de todo lo que se rodea de aquello que le ha producido emoción y en la tesis adquiere un singular relieve y una ejemplaridad la figura de Violet siempre entre lo que sería la emoción la erudición la ciencia y su propia personalidad sus insonaciones su imaginación y hay un momento muy bello de ese libro donde se habla del Violet que va a dibujar el Coliseo y dejándose llevar por la ensoñación comienza a poner esas figuras a hacer habitable a habitar el Coliseo cubre el techo extiende la cubrición púrpura sobre ese lugar ve o imagina el rojo de la sangre en la arena y de pronto dice se está haciendo tarde me voy a cenar esa relación muy íntima saltando de una voluntad científica a una emoción directísima es algo que le interesaba a Luis yo creo que estaba en su naturaleza el dejarse llevar por esas cosas inmediatas y él advierte en otros arquitectos en otras figuras precisamente ese tipo de deriva o de inclinación para hacer y para mover ese íntimo circuito de reflexiones y a partir de Violet es tanto el interés que tiene por Luis por alcanzar ese centro esa matriz que explique lo que es el arte que dando un rodeo yo creo que es un rodeo quizás artificial llega a Goethe al libro de la teoría de los colores y habla o señala a través es una figura a la que llega a través de citar a Fausto y llega a esa imagen que no está en el libro y que la he traído yo para que se comprenda mejor lo que quiere decir Luis esa imagen de una cabeza que se comprende como post-imagen como after-image es decir una obra de arte que tiene un efecto fisiológico real en el organismo esa me parece una intuición fuertísima y pienso que que Luis posiblemente comprendería muy bien lo que yo estoy diciendo ahora de que tal vez el arte cuando lo estudiamos más a fondo el gran arte siempre produzca un efecto real fisiológico no se comprende por la mirada se comprende por una suma o una síntesis de percepciones y mucho más que quizá ningún otro arte la arquitectura el destello real pero que está en el interior que solamente está en el interior ese destello esa transformación del color hace construye entre un dentro y un fuera la realidad de la obra de arte esta imagen de Goethe es para ser mirada con los ojos cerrados para ver como de pronto se transforma en el interior de nuestra retina el negro en blanco el verde en rosa de las mejillas el blanco del papel en negro de la cabellera etcétera y el color algo oscuro que rodea a todo ese dibujo como un tono glisáceo pues esta imagen yo creo que es una imagen que podría servir casi de figura mítica para representar lo que es el arte el arte explicado desde esas relaciones que conectan la realidad exterior con el propio cuerpo yo creo que es un momento culminante al que Luis quiso llegar aunque dando un rodeo a través de Fausto capaz de hacerlo todo en lo que serían las capacidades de la obra de arte y interesado naturalmente por el ojo el vidrio lo cristalino aparece en el libro de los apuntes de viajes una visión que a mí me llamó mucho la atención que es el modulor como cristal y establece antes de llegar al gran vidrio de Duchamp una referencia al modulor como una red invisible que se aplica a todo lo real y cuenta esa fábula también es maravilloso como Luis era capaz de extraer unos ejemplos que indudablemente le editaban profundamente y que son muy concretas muy humanas casi una fábula Le Corbusier pierde la cajita aquella cajita que tenía con las cintas del modulor en la India y entonces dice bueno no importa esa cajita germinará fructificará y extenderá a su vez esa red invisible que proviene de la mente sobre la realidad ese vínculo puede crecer ese vínculo mínimo de la métrica del cuerpo humano como semilla hará que entendamos todo lo que nos rodea bajo la óptica de lo mental y ya para terminar quisiera decir que el problema seguramente del arte más grande y con más futuro está en esa está reflejado en ese cristal en el cual confluyen desde un interior y un exterior en lo que sería la transparencia de ese material el interior sería el vago campo semántico asociado a una serie de objetos que son readymade que están dispersos en el en el en el gran vidrio en el dibujo en los dibujos del gran vidrio que se pueden señalar como serían los moldes málicos el trineo con el molino de agua el molinillo de de chocolate las tijeras los filtros conos las figuras ópticas en perspectiva un fragmento como readymade de su propia obra anterior de la casada la vía láctea etcétera en los dos planos superior y inferior del cristal hay toda una serie de figuras extraídas de la realidad son objetos concretísimos son diríamos en el lenguaje de Duchamp readymade y lo que a mí me interesa es precisamente y lo que interesa a Luis es que el cristal es el que en el que se proyectan esos dos ámbitos y esas dos esos dos órdenes de cosas que constituyen la totalidad de la obra yo pienso que Duchamp explicó en la caja verde con mucha profusión e inútilmente a mi juicio lo que hay en ese vidrio y seguramente por eso tampoco aparece o no se distrae Luis Moreno Mancilla en este en esa casuística en ese digamos sistema mecánico con un mito erótico de fondo porque a lo que le interesaba era precisamente la confluencia de esos dos de esos dos órdenes de cosas un mundo exterior y un mundo interior a mi me gustaría y esto ya no está dentro del libro de Luis si haber tenido la ocasión de debatir sobre lo que me parece que sería una reconsideración y una vuelta a la mirada hacia los redimays históricos las obras hechas a lo largo de los siglos que viéndose a través de la óptica de Duchamp pueden comprenderse con mucha más facilidad y establecer una diríamos una actitud de proyecto en que se movilizase nuestra conciencia simplemente de lo que es la presentación de las cosas cosas que ya existen como ocurre en el jardín seco pétreo de Ryoanji donde siguiendo la tradición de los redimays chinos y japoneses naturalmente de la simple presentación de lo que sería el display puro esos elementos llegan a constituir una obra espléndida el redimays se ha hecho siempre en la historia y también se ha hecho siempre en la historia del arte y especialmente en Oriente una una valoración de lo que significa la simple presentación del poner una cosa junto a otra como ocurre en esta singularísima pieza hecha a lo largo de tres o cuatro siglos donde un licenciario de porcelana se sitúa muy a la manera de los redimays de Dicham o de Raymond Russell sobre una mesa de late estallado con esas patas que podían recordar las patitas Luis XV de la mesa en la que está la chocolatera del gran cristal y sobre ella una tapa de bronce oscuro con un pájaro estableciendo digamos ese vuelo del alma de ese objeto de porcelana que está bajo él esta manera de proyectar trayendo juntos objetos que ya existen inevitablemente que inevitablemente representan en lo que nuestra manera de actuar hoy en el mundo donde todo más o menos está construido tendría o pienso que tiene un futuro muy grande y que nace a partir de esa conciencia que Dicham trajo a la vida cultural de considerar lo ya hecho o lo que no es necesario hacer para realmente hacer cosas nuevas cambiando simplemente la dedicación de su valor semántico su significación su funcionalidad es algo que me hubiera gustado debatir en ese ambiente tan afable que siempre Luis era capaz de crear y lo que sí tenemos es la obligación de continuarlo muchas gracias Muchísimas gracias Juan por continuar y estimular el diálogo con Luis vamos a ver interrumpo solo para daros unas pequeñas pistas cuando hablamos también organizando este asunto con Emilio Emilio Tuñón le pregunté que quién quería que estuviera de sus amigos más cercanos americanos de su estancia en Princeton y de sus viajes a Estados Unidos me dijo mira hay tres personas que tienen que estar los demás eran prescindibles pero hay tres que tienen que estar Sarah Waitin Stan Allen y Enrique Walker y bueno el departamento lo único que ha hecho ha sido conseguir que estén aquí Stan muchas gracias Stan Allen aplausos thank you thank you it's a pleasure to be here you have to excuse me for speaking in English I think it's important to be to be very clear and to be able to communicate the gravity of the occasion but also I think the joy of the occasion the pleasure of being here with so many old friends and new friends thank you very much to Dario to Carmen to Emilio I think I think it's a very important event to take place here and I speak as Dario mentioned from the point of view of somebody who invited Luis and Emilio to teach in the United States thinking thinking on the one hand of course that they had a lot to contribute to our students and that they deserved to be better known in the United States but of course it was also I think very important to expose our students to their way of thinking and the specifics of that way of thinking and even this image this is Luis explaining Luis teaching Luis was a natural teacher and he was a natural teacher precisely because he was so passionately interested in the art of architecture and managed to communicate that passion very simply and very honestly now to go forward okay good sorry the technology always okay good perfect perfect so what I wanted to talk about today is really to put the work of Luis and Emilio in a kind of larger international context to really take advantage in a sense of our perspective from outside on the work of Luis and Emilio and I want to start by reading a short passage from the novel by the American author Dom DeLillo from Underworld published in 1997 he starts off capital burns off the nuance in a culture he sounds a bit like a political theorist not a novelist here but the language changes some things fade and wane states disintegrate assembly lines shorten their runs and interact with lines in other countries this is what desire seems to demand a method of production that will custom cater to cultural and personal needs not to cold war ideologies of massive uniformity and the system pretends to go along to become more supple and resourceful less dependent on rigid categories but even as desire tends to specialize going silky and intimate the force of converging markets produces an instantaneous capital that shoots across horizons at the speed of light making for a certain furtive sameness a planing away of particulars that affects everything from architecture to leisure time to the way people eat and sleep and dream and I think this text which was written 15 years ago seems very well to capture the dilemma in fact that globalization and the speed of communication today presents for architects architects travel the globe architects work in distant cultures but we have to remember that architecture is rooted to place and architecture demands some relationship to the long duration of the time that buildings have so to think about some of the work of Luis and Emilio and to put it in the context of contemporary production and the internationalization and the globalization of practice the way that an architect like Stephen Hall takes advantage of the overheated economy of China and manages to produce something a kind of experiments with scale experiments with technology that probably wouldn't be possible anywhere else and certainly there's no place in which this is more visible than the Middle East and buildings that would again simply be impossible without the massive investments of capital this is a work by an architect of my generation Asimtot this is the Yas Hotel in Abu Dhabi a building which cost 608 million dollars is built over a Formula One racing track this is an architecture that aspires to the condition of media it aspires to the speed the fluidity and in a sense the instantaneousness of media itself a building by my colleagues at Princeton Jesse Reiser and Nanako Umemoto also in the Middle East again working in this absolutely non-place and how do you respond to that in this case with a building that works with maybe simpler technologies than the previous example a kind of exoskeleton a very simple plan condition although it was not part of the mandate originally that in fact makes a very effective sunbreak so there is actually some relationship to the climactic condition of the desert there and of course an opportunity for sort of formal invention again that would not be possible without these kind of strange conditions but again this is maybe and I think even these buildings already seem like the product of a moment that's already passed with the fiscal crisis and so on the kind of lack of reality of this situation so what I'm going to do I have four examples of responses to globalization and ways of conceiving the global versus the local that I think are maybe more productive more interesting and I begin very close to my home with the American architects called SHOP and they are architects who are associated with the use of advanced technologies and computer fabrication in architecture but this of course is something which is very familiar within the discipline today among the younger generation of architects and in fact what distinguishes the work of shop architects is not so much their use of fabrication and new technologies which are commonplace among this generation but the fact that they are so well connected with the local authorities and their ability to navigate the approvals process which has in fact been the key to their success which is an intensely local phenomenon it's based on personal relationships it's not about parametric design it's about getting your phone calls returned and of course the work that Luis developed with Emilio again is based on a very very close and intimate relationship with their own situation the building for the royal collections is not so much the creation of an object as it is the reconstruction of the site and the recontextualization of the monuments that already exist a kind of intelligence about the site that could only emerge out of a deep knowledge of the place and this is true of their early works certainly the museum in Zamora the careful interventions in the brewery in Madrid but with some of the more recent works something different seems to happen in fact with this drawing a conscious erasure of the context and an attention more to the internal relationships between the parts now it is true that if you visit Muzak in fact it has a very accurate relationship to its context but there is something in the drawings and the way in which the project is developed and understood that seems to have more to do with the internal logic of the project as opposed to its relationship to place this is true also of the recent town hall in La Ligne this kind of wager that you can make a building entirely out of circles again a kind of optimistic wager that something as abstract as this aggregation of circles can produce a viable architectural space now there is one particular element that I think is really emblematic about the way in which Luis and Emilio have been able to navigate the globalism the sense of architecture existing in this broad international context with the locality of place and that's the curtain wall now the curtain wall I would suggest there is no architectural element that is more emblematic of the globalization of practice than the curtain wall an American invention that's spread across the world with no relationship to the specifics of place or climate and so on and Luis and Emilio are very happy to use the curtain wall to use systems that are mass produced but we know for example that in Muzak the colors are derived from a relationship to the place yet they are highly abstracted or if we look at the curtain wall in Laline that wraps these abstract volumes and the subtlety of the detailing and the way in which again prefabricated industrial elements that belong to mass international production are modified in order to give a different quality to this given piece of industrial technology again a bit in the way that one of our Baldevig spoke about a kind of ready made but a ready made that is adjusted and transformed in relationship to the specifics of place and this is why when they take on a project that seems to insert itself into this larger sort of global culture of movement and trade and even in some sense the vocabulary coming closer to that which we associate with the kind of larger global context I have a degree of confidence that this building again will manage to navigate that relationship between the global and the local with a kind of subtlety and a kind of precision and I think it's important to call attention also to the lightness and the playfulness of Luis and Emilio the image on the left is from the construction site of the convention center but obviously it recalls the plan of Laline and certainly there is no greater global icon of internationalism than the Coca-Cola can but here again turned into this very personal very emblematic flower I want to mention two more practices before coming back to Luis and Emilio because of course it's in cities that the forces of the global find their most intimate the most forceful projection the work of Atelier Bow Wow in Tokyo for example through their analysis of their city of Tokyo they've derived a very precise and very personal vocabulary they look at the particulars of the Japanese house for example and manage to find a way to translate that into a kind of contemporary language so again this is an example this is a book which is very particular to Japanese culture and their own background and their own city yet it's a book you find on the desk of students from Princeton to Rotterdam to Madrid I would assume and in a sense an example of a kind of extreme localism the house that Shmillan Radish built on Chilo Island off of the coast of Chile a house which is built of local larchwood everything had to be brought in by boat so there could be no heavy equipment on site and this is a photograph of the house as it is today where it's lived in now in a very kind of ad hoc way a kind of extreme statement of localism even verging on a kind of personal do-it-yourself language even the previous structure apparently leaked and was covered with the red tarps which again created a sense of an architecture that belongs very very closely to this place but again in a sense almost becomes too personal and impossible to translate into some kind of larger context which is what brings me back really to the work that Emilio and Luis completed and the way in which a building like the Atrio creates a kind of positive dialogue between the old and the new but it's also I think it's really more than simply understanding the kind of respect for the past in relationship to the present I think there's something here it's not simply a compromise I guess is what I'm trying to say it rather has to do I think with a deep respect for a past which is still living and which needs to be complemented and extended through the precision and the intelligence of the interventions which actually reveal the conditions of that historic architecture which is done I think so beautifully in this building I close with an image of Luis on the trip with the students to Falling Water again his curiosity for architecture that he transmitted so effectively to our students and we're grateful for that and all our best for Luis rest in peace Luis gracias Stan ahora toca el turno a Sarah Waitinder de la Universidad de Rice Can we change it? I hit return Yeah you have it's better use the keyboard the mouse don't go I want to thank you Dario for the invitation I'm very grateful and I'm very touched to be included in this event I want to extend my thanks and my love to Carmen and to Luis's entire family and of course also to Emilio I have I start with three apologies one for speaking in English like sort of grossness of the American persona I'm sorry second I'm going to read my text and I apologize for that but it's a text that I wrote in January and my last exchanges with Luis were actually about this text it's about the office so I feel it's important to share it and my third apology is for speaking of Emilio and Luis both in the present tense still in the present tense because I'm incapable of changing that yet in my head so my talk is about the topic of optimism which I think is very important today especially in this in face of this event but also generally in our culture so the work of Luis Mancia and Emilio Tonion's practice glows with a cultural optimism that radiates from architectural veracities theirs is a cultural acumen that is it looks straight through the lens of architecture into the vast potential of contemporary culture what makes this work exceptional is that cultural acumen has itself become exceptional at the very moment when we desperately need cultural acumen too many architects and theorists have retreated into one of two exclusive survival modes a just the facts man professionalism or a were above that intellectualism Mancia and Tonion are always not only interested not not only not interested in retreat they consistently remain obstinately optimistic about architecture today after Luis's tragic death I would implore that it is critical that not only Emilio but all of us not lose that optimism undoubtedly the deep pessimism enveloping the world a justifiable pessimism stemming from very real economic and environmental failures and the deep anguish that follows such an unfair death makes it hard perhaps even impossible to envision even the smallest glimmer of brightness on the horizon the oppressive weight of our present pessimism has prompted many thinkers in our field to look backwards specifically towards the superheated optimisms of the 1960s and 70s and why wouldn't we seek solace in that fertile moment that was when we went to the moon that was when we invented new social paradigms new structures new representations new pneumatics that's when we invented the new new the one that came after the old new which was modernism but Mancia and Thunon don't seek solace and they sure as hell aren't looking for a golden era sure they know their history but they also know that cultural acumen produces a perpetual appetite for what will be for what comes after the old new and its new new progeny these these two architects are remarkably well read in architectural cultural and literary history repeatedly and comfortably punctuating their conversations with references that range from Le Corbusier and Joyce Cage and Derrida their miracle box proposal for the 2012 Madrid Games combines futurist hologram projections alongside echoes of the Eames world's fairs from the 60s and 70s and NASA's command central I have to mention NASA because it's from Houston despite their technologically sophisticated scenarios technology plays a secondary role for this office technology doesn't recreate the world so much as facilitate a new politics by repositioning the audience to make them less passive the projects anticipate occupation rather than celebrating technological guts they even go one step further suggesting architectural effect not only on occupation but on the project entire environs Mencia and Thunon disavow technology's ability to supplant architecture's generalist role in both our discipline and our field that is both in academia and practice it's not technology but architecture spaces and matter form and program that defines the possibilities that they project in affirming architecture's capacity Mencia and Thunon les bear perhaps unwittingly the heart of the problem of the recent fetishizing of the project's writings and representations of the new new the new new was all about technology the famous image of the earth taken from Apollo 17 in 1972 implied that man had finally had the means thanks to technology to apprehend the entire earth 40 years later our picture of the globe lacks the innocence of the blue marble as that famous Apollo 17 snapshot was dubbed today our global images reveal the ravages of pollution climate change and war in short the glimmers of hope that the 60s and 70s presented have been repeatedly problematized by the realities of technological modernization this quashed hope leaves two alternatives for those who maintain the primacy of technology in our field either their discovery of this recent history is accompanied by a certain cynicism or resignation towards the possibility of architectural progress and they retreat into history or they disassociate technology from culture or from even broader architectural issues disappearing into the black hole of technology for technology's sake Mancy and Thunon steer clear of such retreats by ingesting the history of the 60s and 70s and 80s in order to produce the now new the now new consumes the old new and the new new not by waxing nostalgic but by introducing a swerve as Harold Bloom would say into the trajectories of the new Mancy and Thunon affirm architecture through their consumption and thus redirection rather than regurgitation of technological promise they also affirm it by tweaking the representational techniques of the old new Mancy and Thunon's highly recognizable photomontages seem at first to be reminiscent more of the 1930s than the early 21st century these characteristic photomontages are filled with blocks of deeply saturated colors and black and white figures including almost always Joseph Boyes strolling speedily and often a slightly portly Le Corbusier pausing pensively other figures more anonymous but equally anachronistic peppered Mancy and Thunon's projects mostly as solitary figures mostly men and mostly sporting fedoras these photomontages recall those produced by Charlotte Perry on film on a jet black and white montages of roosters the state sheep the people and factories industry narrated the popular fronts agricultural agenda across massive bright yellow and black red black backdrops while sometimes resonant of these late 1930s works Mancy and Thunon's quirky anachronistic photomontages avoid falling into nostalgia in part thanks to their very contemporary color palettes but mostly thanks to their quietude and commitment to the highly specific representational techniques of the photomontage over the more generalist collage from the 60s to the present collage has been deployed as a strategy to illustrate situations that are just shy of absolute chaos the cartoony ones of archigram or the cacophonous fare of AMO OMA's content typically emphasize noisy juxtapositions in quiet contrast Mancy and Thunon's photomontages erase rather than add yet unlike the empty blankness that erasure typically leaves behind whiting out of pasts their large blocks of color promise futures the repeated underscoring of emptiness in the Mancy and Thunon photomontages suggests a tantalizing possibility of stopping the noise bedlam crowds and velocity of contemporane white doesn't represent absence it defines the projects themselves which are rendered as simple planes of white occasionally wallpapered with brightly colored patterns in the grand slam tennis stadium project photomontages the graceful weightless white petals of the stadium enveloped the densely packed black and white crowd within protecting them from the empty city beyond with its yellow sky green earth and black and white buildings dotting the horizon it's as if every single citizen of Madrid has come to the stadium although the timelessness of the black and white renders the crowd stable singular and steady had the mass of people been represented in color its overwhelming heterogeneity would threaten to be tilted over to the side of the menacingly chaotic instead the quiet singularity of the grand slam crowd and most every other Mancy and Thunon project leapfrogs back to restore optimism at the prospect of a mass audience already in 1944 Siegfried Gideon noted that sports arenas were among the only examples of collective community sentiment arguing that it was modernism's role to harness and coalesce that community spirit using new programs new materials new technologies and new forms have Mancy and Thunon simply replaced the nostalgia irony and cynicism of those who would feel that architecture is powerless in the face of economic and now ecological crises with what someone might call some what some might call the naive or opportunistic optimism of figures like Le Corbusier Joseph Boyes and Siegfried Gideon certainly the amount of control in the representations might give one pause is it really possible in the 21st century to render the collective in black and white what does it mean to quiet the cacophonous city what is the message of that omnipresent Fedora Boyes and others that hat whose name and form evoke prohibition era loners and gangsters the same optimistic promise of possible futures and possibility of promising futures that permeates their striking photomontages exist in Mancy and Thunon's work itself and it is in these projects that one can find the answer to such questions their work is indeed imbued with a certain naive optimism but it's this attitude which they ultimately tied to the very future of architecture which is conscious and deliberate Mancy and Thunon are dogged in their optimism their competition entry for Turo which I don't know if I'm pronouncing correctly boldly marks the landscape with an enormous abstract X each leg comprising a component of the program as if in a compressed Siam grid culture commerce sports and leisure the project garnered second place which as every architect knows confirms that it was a project that everyone wanted but was too scared to select in a twist that characterizes the frequent play of the rational and playful in the work the uncompromising geometry of the X is contrasted by its roofscape a field of densely planted photovoltaic sunflowers that change color chameleon-like while fluttering flirtatiously in the wind while what with these highly precise yet slightly goofy flowers the ultimate emblems of a naive optimism the architects double up the already complex collapse of abstraction and figuration in the X other projects share both Turo's collapse of figuration and abstraction and its combination of technological sophistication and goofiness perhaps it would be more respectful to use the term playful but goofy better captures Mencien-Tunant's constant challenge to the borders of architectural propriety play has rules whereas the goofy plays with rules this flouting of the rules is precisely where Mencien-Tunant shift from the proper optimism of the 30s and 40s to an edgier consciously adopted optimism that is far more contemporary Lalline and the automation museum illustrate Mencien-Tunant's contemporary optimism particularly well while both are serious civic and cultural sites the primacy of the circle endows each project with a cartoonish air the circle is at once a tyrant forcing everything to conform to its seemingly unforgiving geometry and at the same time it's a goofy symbol par excellence the shape of smiley faces tiddlywinks and poker chips Lalline is a bubble diagram run amok a cluster of different sized circles scrunched together to create a figure that is recognizable and yet never singular while the highly pronounced grid of glazed panels causes the built version of Lalline to lose some of the impact of the drawn projects circular endlessness the plans are remarkable for the circles the devotion to the circles open structure inside the gently exaggerated sweep of the circular stair and the soft whites and lights of the entrance hall offer up an unanticipated dramatic elegance the whole plan from the circular clusters of the entire complex to the glowing circular light coves within the entrance hall ceiling presents an entirely new yet strangely familiar setting for the civic Mencia and Tunnel's now new civic recognizes that the public is not and never has been a singular entity and so requires a building that speaks to multiple constituencies like a petri dish fostering different cultures it's non-representational but strong figuration resonates across a broad spectrum in the same way that cloud formation as they note presents differing associations for anyone who sees it again in the in the car museum the circle is the plan organizer but here it's a single single large circle that contains smaller circles exhibition rooms as well as skylights in atria the building forms a large circular drum along the highway constructed from crushed air crushed car bodies while this cladding may might appear at first to be perverse a cruel reminder of the dangers of speed to those along the highway and a stark contrast to the pristine specimens within it's a remarkable take a remarkably fresh take on sustainable architecture the museum is striking in its originality yet it immediately becomes almost inevitable technology is fetid but not fetishized in today's economic ecological climate the only way to celebrate the car is to preserve it as a relic placing it on a pedestal within a fortress while simultaneously incorporating its very recycling in the building process itself the end result does not apologize for the automobile but it also doesn't ignore the fragility of its contemporary status many other examples produce almost absurd yet inevitable solutions that ingest the old new and the new new to produce the now new its Mencien to knows particularly acute cultural acumen that enables them to consume architectural fodder in order to produce such optimistic horizons Mencien to knows optimism is neither naive nor false they understand our contemporary cultural climate and architectures potential role within it they can showcase the car while recycling it at the same time like the figures of their photomontages Mencien to knows Mencien to know consciously adopt a posture to take on the world today when cultural gent culture generally and architecture specifically is being challenged by the overwhelming forces of economy and and ecology such obstinate optimism is our only route forward thank you thank you sara well probablemente todos los compañeros de luis y emilio catedráticos del departamento hay dos personas que que fueron sus profesores además y que hoy también tendrían que estar aquí una santón capitel y otra javier luz cabrero que hablará más tarde antón cuando quieras buenos días a todos yo fui muy amigo de luis pero no fui profesor suyo el arquitecto leeré una cosa que escribí cuando murió el arquitecto luis moreno garcía mansilla había nacido en madrid en julio de 1959 y se tituló en arquitectura en 1982 en la escuela fue alumno de juan navarro valdebeck de gabriel ruiz cabrero de javier bellés ambos en la cátedra de saide oiza y de carlos ambricio entre otros y perteneció a un grupo pandilla que formábamos algunos profesores como los ya citados y quien esto dice con algunos otros todos de la edad de luis que habían sido nuestros alumnos en 1980 hicimos entre todos una exposición de trabajos y dibujos de arquitectura que tuvo gran éxito en la galería en guanzo de madrid y que se paseó por algunos otros lugares de españa luego acabó reflejada en un libro arquitecturas modernas publicado por pronaos en 1982 y en el que puede verse algo del trabajo escolar de luis que destaca ya por su calidad y por su originalidad por su condición personal en aquel entonces trabajaba en el estudio de rafael moneo a donde le había llevado pedro feduchi que me lo había quitado a mí por cierto pues no podía permitirme competir con el maestro todos recordamos a luis desde entonces como alguien que todo lo hacía bien fuera lo que fuese empezó trabajando conmigo en 1979 lo había llevado mi mujer entonces mi novia para trabajar con nosotros en un proyecto de restauración de la catedral de oviedo luis hizo unos exquisitos y pequeños dibujos sobre el claustro gótico pero una tarde noté que no avanzaba y me acerqué a su mesa en un momento dado a ver qué le pasaba estaba dibujando la fachada clásica del claustro de la catedral con la ayuda de pocos datos y fotografías y no acertaba a interpretarlas del todo después de ver lo que hacía le dije claro luis es que esos órdenes son muy toscos pero además tú perteneces ya a estas generaciones modernas que no han tenido que estudiar los órdenes clásicos pero no te preocupes que lo ves aquí y le di un viñola para que pudiera entender bien los órdenes yo dije aquello como una disculpa pero acaso él lo entendió como un reproche pues se puso colorado como un tomate quizá era la única vez que había tropezado con algo que no sabía al final de la tarde leí dibujar unos pequeños órdenes los cinco en una libreta que llevaba en el bolsillo ya se los había aprendido luego luis acabada la carrera se fue como pensionado a la academia española de roma hacia 1984 y después de un examen que entonces se había vuelto a implantar allí conoció a otra pensionada la barcelonesa carmen pinar la sensibilidad y el instinto de luis detectó enseguida las cualidades excepcionales de esta magnífica mujer y excelente pintora por lo que se casaron poco después fuimos todos los amigos de madrid a la boda de barcelona alguna buena foto lo recuerda debió de ser algunos años más tarde cuando fueron juntos a vivir a estocolmo donde luis estudió la obra de asplum y del ébren de cara a su tesis doctoral mientras carmen pintaba y dibujaba no sé si fue después de roma y estocolmo cuando le dieron la beca de formación de personal investigador y trabajó en la asignatura de composición cuando estábamos juan antonio cortés y yo también estaban josé barbeito y bernardo incenga más o menos por aquellos años lo contratamos javier frechilla gabriel cabrero y yo para la revista arquitectura que entonces dirigíamos y con el fin de reforzarnos a nosotros y a juan paz también arquitecto y también amigo nuestro que llevaba el diseño y la producción igualmente por aquellos años e incluso ya algo antes de acabar la carrera luís había puesto un estudio con álvaro soto pedro feduchis y frío martín begué este último pintor y arquitecto y también fallecido prematuramente hace un año todos ellos del grupo arquitecturas modernas algo hicieron juntos pero pronto el estudio se deshizo y cada uno fue por otros derroteros luís volvió a trabajar o siguió trabajando con rafael moneo donde estaba ya emilio tuñón y ahí estuvieron juntos bastantes años fue hacia 1992 cuando dejaron de trabajar con él e iniciaron su propio estudio debió ser hace 1990 o quizá antes cuando luís entró de profesor en la escuela de la mano de manuel de las casas ya en 1991 o 92 e incorporado quien esto cuenta a la escuela de madrid después de haber sido catedrático de valladolid durante unos años casas me cedió emilio tuñón álvaro soto luís moreno y pedro freducci que habían sido incorporados a la escuela por él y para que yo pudiera formar mi unidad docente con ellos era de nuevo la pandilla de arquitecturas modernas que duró algunos años pero no demasiado se habían hecho mayores y volaban lógicamente por su cuenta tuvieron conmigo mucha autonomía en 1998 luís leyó su tesis doctoral apuntes de viaje al interior del tiempo tema sofisticado y atractivo que el lector interesado puede encontrar si no se ha agotado ya y si es así que lo será en las bibliotecas en la colección de tesis de la fundación de la caja de arquitectos la originalidad con que luís acompañaba todas sus cosas queda presente en este atractivo y singular trabajo que quien escribe conoció bien por haber sido miembro del tribunal de lectura en 2000 luís ganó la plaza de profesor titular de proyectos de la escuela de madrid y ya organizó su propia unidad docente llevándose con él a nuestros amigos comunes que habían pertenecido a la pandilla de arquitecturas modernas claro es que a estas alturas la obra de luís como milio tuñón era ya bastante importante de 1992 a 1996 habían hecho el pequeño pero exquisito museo de zamora por iniciativa de carlos bastán uno de los arquitectos que trabajaron para muy distintas administraciones y que favoreció su carrera arquitectónica al reconocer su alta calidad el museo de zamora se implantan los aladaños de la ciudad entre la muraña y el río consiguiendo salvaguardar tanto su propia y radical modernidad como su adecuada relación con la ciudad vieja de 1994 a 1998 construyeron una piscina municipal en san fernando de henares madrid que habían ganado un concurso una obra tan racionalista y tan sensata de planteamiento como lograda pero en 1994 ganaron otros tres concursos importantísimos el del auditorio de león el del museo de castellón el del archivo biblioteca de la comunidad de madrid en la vieja fábrica de cerveza el águila pues ya entonces la pareja de arquitectos se consolidaba con el carácter de profesionales modernos esto es de ejercer la arquitectura a través de ganar concursos así concursantes infatigables ganaron primeros segundos y terceros premios y fueron trabajando prácticamente siempre de este esforzado y meritorio modo todos estos edificios felizmente construidos consolidaron un modo propio de entender la arquitectura que puede describirse en un primer aspecto como de continuidad con la tradición racionalista que había sido tanto tiempo y con algunas intermitencias la posición central del desarrollo de la arquitectura moderna y que en esos años continuaba siéndolo como puede verse en la arquitectura española y muy concretamente en la de ellos tan representativa como cualificada tanto en el aspecto geométrico y planimétrico como el figurativo todos los edificios citados siguen la corriente racionalista pero ello no quiere decir que hicieran demasiadas concesiones a las convenciones arquitectónicas modernas o no pues el seguimiento racionalista fue en mansilla y tuñón y en aquellos años tan firme como original repásense para comprobarlo las obras citadas el museo de zamora es una caja cúbica y ciega de piedra que presenta un espacio interior tan elaborado como inesperado algo de la arquitectura nórdica late fuertemente en él la piscina de san fernando se diría una reelaboración de la arquitectura de mies pero como en el caso de jacobsen superar acertadamente los límites que el maestro alemán no quería traspasar y hacerlo sin embargo con soltura y coherencia es un valor claro de este sencillo sensato y bello edificio el auditorio de león es más complejo lógicamente y como corresponde al tema y en él aparecen algunos acentos orgánicos que están sobre todo en las secciones y en el interior de la sala lo más original sin embargo es el aspecto externo que articula con extraordinario acierto dos piezas oblicuas y que no necesita salirse de la tradición racionalista para caracterizar fuertemente el conjunto con la plástica y exquisita fachada del pabellón pequeño cuya autonomía consiste paradójicamente el protagonismo de la totalidad el edificio de castellón es de una austera marcada y conseguida sobriedad externa originando un valioso volumen para el espacio de la ciudad y es tan espacialmente rico y penetrable y tan amable y matizado cuando se pasa a su interior como serio e impenetrable se presenta el museo en su monumental e ilegible forma externa en el conjunto del archivo biblioteca del águila los nuevos pabellones se ordenaron junto con los antiguos en un modo de entender el conjunto en el que están casi ausentes tanto las tradiciones compositivas como las urbanas para dar paso a la lógica y a la elementalidad con la que se ordenan los objetos estos se exhiben a sí mismos como personajes como miembros de un conjunto en el que acaso aparecen algunos parentescos de vestimenta pero en el que se salvaguarda la identidad de cada cual todo ello servido como siempre por una figuratividad racionalista pero que no respeta convenciones y que siempre inventa y propone algo nuevo puede este modo anotarse como una manera propia de la modernidad española de fin de siglo y a mansilla y tuñón como sus principales y más afortunados cultivadores el proyecto para el concurso de ampliación de reina sofía no ganado y el de una construcción en forma de cruz en teruel tampoco parecen continuar con esta tradición tan respetada y con las mismas características de fidelidad e innovación pero ya en el concurso para una biblioteca pública de jerez de la frontera tampoco ganado se hace ver una nueva y muy distinta manera que se va a consolidar y a construir felizmente en el museo de león en este conocido museo la composición ortogonal a la que habían sido tan fieles se rompe a favor de la repetición de un módulo compuesto por un cuadrado y un rombo y las figuras simples y pregnantes se sustituyen por la indeterminación a la que un módulo tal conduce como aplastante lógica curiosamente la acumulación de módulos es capaz de salir al paso de algunas cuestiones de forma urbana imprescindibles en un lugar periférico tan abstracto la diferente altura de las partes se encarga ahora de una variación altimétrica que algo ha de acompañar al informalismo planimétrico pero las esviaciones que la modulación provoca son contrarrestadas por la austeridad y la sistemática de los cierres todos ellos simples y de muro cortina recuperando así algo de la tradición racionalista que el uso tan intenso de los colores vuelve a contrarrestar lo cierto es que el museo de león parece destacarse como un punto de inflexión importante en la obra de estos arquitectos que los aleja bastante y con notable rapidez de su trayectoria primera a partir de este los proyectos exploran maneras diferentes como fue el del museo de cantabria de curiosa inspiración naturalista en el que frente al ensayado en león la altimetría se produce con más complejidad aún que la planimetría iniciando así un camino difícil pero que no hemos podido ver comprobado por la realización puede decirse que el arriesgado formalismo moderno les ha alcanzado como prueba el conjunto para Nanjón en China o el proyecto para Cimbra o el del Ayuntamiento de Lalín ya realizado su última obra aún en marcha es de muy otro talante debido quizá al lugar se trata del museo de las colecciones reales en Madrid situado en el borde de la cornisa del Palacio Real en continuidad con las construcciones auxiliares de este pero a la altura de la catedral de la Almudena un gran edificio lineal al modo de un gran muro de contención pues no otra es su naturaleza se desarrollan varios niveles que descienden por la cornisa la arquitectura en este caso es absolutamente contenida recuperando para ello la radicalidad de las viejas orientaciones racionalistas y caracterizando la presencia del edificio en la cornisa mediante la repetición cadenciosa y sistemática de una gran pilastra obsesivamente repetida y de acertado sabor dórico la obra está en marcha y todavía durará bastante pero ya pueden verse sus sobrios y logrados espacios interiores y su arriesgada y lograda impronta externa Madrid está con ello de enhorabuena pero Luis ya no verá tristemente el final de esta importante realización suya si bien la historia le reservará sin duda un importante lugar y nosotros no podremos disfrutar ya de su inteligencia de su originidad, de su refinamiento, de su buen sentido de su habilidad y simpatía nos hemos quedado algo más solos unos 15 o 20 días antes de su desaparición nos sorprendiera tuvimos la afortunada ocurrencia de invitar a cenar a nuestra casa Luis y a Carmen junto con otros amigos estuvimos en casa comiendo y bebiendo y riendo mucho fue una noche divertida y feliz pocos días antes me había dado el prólogo que yo le había pedido y que había escrito con Emilio para mi próximo libro es su último escrito y yo dedicaré este libro a su memoria muchas gracias Antonio tenía razón fuiste su profesor que enseñase a Viñola el siguiente después justo de la siguiente intervención pararemos un poquito tomamos un café aunque sea muy breve y volvemos otra vez ahora la persona que le toca es don Rafael Moneo bueno se han dicho tantas cosas tan justas de Emilio y Luis y de su obra que me va a tocar cambiar un poco el guión y pasar a ser más personal manteniendo lo que quería ser aquello que quería decir quería decir diciendo y leeré lo primero que Luis se ha ido de este mundo dejándonos un valioso legado su trabajo el recuerdo de su persona Carmen y a sus hijas Luz y María yo creo que con respecto a su legado a la primera parte de su legado a su trabajo nos encontramos ante una obra que ha sido corta en el tiempo pero que verdaderamente ha sido muy intensa que ha permitido ver tan claramente aquellas virtudes que desde el comienzo de su carrera exhibieron esa capacidad de concentrar en aquello que construían la respuesta a tantos problemas algo que aparece desde Zamora que aparece luego en Castellón en ese despliegue de los vacíos que al final es capaz de establecer un orden externo inesperado que aparece en el águila cuando la aparente fragmentación se convierte en aquella amalgama que pasa por los proyectos espléndidos de León sea el auditorio y el museo el museo quizás para mí una de sus obras más logradas en un momento en el que la arquitectura tantas veces ha buscado el reflejar la inestabilidad de esa aleatoriedad de un museo para preferentemente dedicado a exposiciones temporales la planta del museo es un encuentro realmente genial esa condición que hace posible a un tiempo el estatismo de la arquitectura y cierta sensación de que el edificio está inquieto y se mueve colecciones reales tan certero en acabar de definir y completar el perfil de Madrid y esa capacidad de ser a un tiempo un edificio que completa y remata la plataforma de palacio pero que tiene absoluta vida propia la lín soria cáceres tantos tantos otros proyectos el proyecto del centro de congresos que yo creo que es quizás el proyecto más audaz y más osado pero al mismo tiempo más seguro de aquello que se perseguía es difícil pensar que esas cuatro torres puedan quedar digamos salvadas con un gesto que les dé sentido esa orfandad con que hoy se presentan en el paisaje de Madrid acabaría digamos adquiriendo un significado con la potencia de ese sol que no se pone y que sin duda es un proyecto que tanto nos gustaría ver terminado la lín soria es hermoso también ver que el último proyecto firmado por Emilio y Luis haya sido cáceres un proyecto impecable en ese sentido de mantener la intimidad de los espacios interiores y al mismo tiempo ser capaz de digamos no ya integrarse sino producir esa trama abstracta en la que la mampostería de la ciudad adquiere otro valor adquiere otro distinto valor yo creo que la obra como digo corta en el tiempo es intensa y a nada más cabe aspirar un arquitecto un arquitecto que ofrezca a los demás esa media docena esos diez edificios singulares completos es a lo más que cabe aspirar en la vida profesional de un arquitecto y Luis creo que absolutamente se ha ido habiendo cumplido con la meta a la que todos aspiramos pero a mí me gustaría decir ahora que ese legado que hemos recibido no está acabado o sea me ha tocado decirlo más veces estos días pero claro el grupo que forman que han formado Luis y Emilio ha sido un dúo poco frecuente en este tipo de asociaciones profesionales en general yo veo que cuando dos arquitectos trabajan juntos tratan de hacer converger dos vectores distintos y que esos dos vectores distintos se suman y establecen una dirección común a mí me parece que el caso de Emilio y Luis es un caso singular en el sentido que no se trata de dos vectores con trayectorias diversas sino que lo asombroso y lo que justifica los resultados de su trabajo es que ambos se han movido en la misma dirección el el esfuerzo hecho por Emilio y Luis por compartir una común entendimiento un común entendimiento de las cosas y una misma sensibilidad hace que realmente hoy yo piense que Emilio está imbuido y ha recogido en términos personales y profesionales todo lo que tenía Luis y que la obra se va a continuar en la misma dirección y en ese sentido la obra de Luis no hay que darla por acabada es una obra que sigue en marcha y que nosotros agradecemos lo que ha hecho pero que verdaderamente esperamos todavía lo que del trabajo conjunto cabía esperar cuando llega decía después claro lo que hemos perdido ha sido su persona y la verdad es que la pérdida de su persona sí que la siento profundísimamente y porque puestos a tener que tratar de acercarnos a él con adjetivos bueno yo tendría que hablar naturalmente de inteligente vivo atento sofisticado sensible generoso abierto todo eso es así y yo creo que en ese sentido cuando yo pienso otra vez en Luis pienso siempre en el Luis que llegó al estudio o sea yo en términos físicos no lo he visto cambiar todos nos hacemos mayores por no decir envejecemos y nos vamos convirtiendo si se quiere incluso en otras personas no era el caso de Luis Luis yo lo veo hace los días últimos de enero que la última vez que yo lo vi era el mismo que llegó a mi estudio de la mano de Pedro Feducci con Álvaro Soto con Emilio con María Fraile con Sigfrido bueno pronto o próximo Sigfrido Martín Begué también desaparecido yo lamento ahora tanto de no poder continuar esa no poder saber que está allá o que esa conversación o que esa observación o que esa sensación de que de que su proximidad iba a iluminar algo que yo no conocía y que no sabía es lo que realmente lamento y tanto tanto más cuanto que nos habíamos prometido ese viaje a Cáceres que me tocará hacer y que me tocará hacer como si se tratase de un peregrinaje la verdad es que cuando preparando o pensando lo que tenía que decir aquí quería sentirme próximo a Luis lo he hecho y siento bueno me alegra coincidir con Juan Navarro y con tantos otros me ha acercado o he he cogido su libro el viaje al interior del tiempo me ha hecho sentirme muy muy cerca de Luis y yo creo que en ese en ese libro en esa bueno yo he ido viendo o recogiendo no ya las ilustraciones sino toda una serie de aforismos es un libro del que cabrá digamos recoger un centenar de sentencias con sentido en sí mismas que me parece que acercan que nos acercan tanto a Luis porque claro Luis y con relación a la arquitectura es curioso pensar que en este viaje a Italia ese viaje a Italia que es curioso el viaje a Italia es el viaje al tiempo digamos y entonces hay un momento en que ese viaje al tiempo no sé si el viaje es el encuentro con los viajeros el encuentro con Asplund con Violet con Son con Le Corbusier con Montaigne con todos todos aquellos que han digamos se han sentido atraídos por lo mismo que él se sentía esta sensación de pertenecer a esa historia que en el fondo es como si nos hubieran permitido ya estar en el cielo todos esos viajeros han disfrutado de esa arquitectura que digamos o de esto que llamamos arquitectura que se hace paradigmático para nuestra cultura en Italia y que nos hace sentirnos en Italia tan cómodos pero al hilo de ese viaje siguiendo la senda de estas personas que le antecedieron la verdad es que hay toda una serie de sentencias con sentido propio que a mí me gustaría mucho leer algunas la arquitectura la primera que la cita Juan se finge naturaleza igual que la plaza de Siena la naturaleza se fingía arquitectura sabe o esta otra tan hermosísima que como decía Leonardo la sombra de las naranjas es azul al final Luis y yo creo que es también el atractivo que tiene la última arquitectura esa arquitectura de la incertidumbre esa arquitectura que a mí me parece que tiene que ver más con el azar que con cualquiera otra cosa está todavía la geometría pero para dar lugar a que el azar se produzca de una manera inesperada ese no saber en realidad qué van a ser las cosas esa playfulness de que ha hablado antes también Stan Lee Allen a mí me parece que está en una frase como esta en que la sombra de las naranjas es azul como cuando dice para Asplund no hay arquitectura sin habitantes o mejor aún no hay arquitectura sin los sentimientos de sus habitantes no se es arquitecto abstracto se es hombre concreto la arquitectura se producirá en el diferencial entre el recorrido de la vista y el andar al hablar sobre Le Corbusier o escribir es de alguna manera de alguna forma mentir ocultar al menos cuando muera quiero vivir en la ciudad llamada Le Corbusier eso dijo Luis Khan y yo me pregunto dónde le gustará o dónde le hubiera bajó qué seno protector de arquitecto le hubiera gustado estar a Luis uno se podría atrever a pensar en pintores uno podría pensar en Pablo Uccello uno podría pensar no sé en un pintor como Morandi tanto más por ejemplo que en Rembrandt pero pensando en arquitectos a lo mejor era Asplund o sea yo creo que esa sensación de satisfacción de volver a vivir las vidas de otros estar en ese tiempo atrás en los zapatos de Asplund viendo las mismas cosas es algo que quizás es lo que protagoniza el libro cuando se aprende a representar las cosas se empieza a dudar de la solución entre lo que las cosas son y lo que parecen las cosas que nos rodean son silenciosas hay muchas aquí pero no voy a leer todas para Violet al contrario de Son la historia se llenará de sentido en su sitio sitio como el palacio de congresos entre las cuatro torres como solución precisa de un problema concreto no ve ninguna utilidad en el Violet no ve ninguna utilidad en el estudio formal de los fragmentos incapaces de ser generalizables Violet sospecha que la arquitectura solo existe a los ojos de quien le ve él también también me están dejando ver lo que vieron otros y yo me siento tan tan pleno y tan logrado en ello el tiempo es un lugar hermoso y que enigmático la aventura del conocimiento es una suerte de viaje por el espacio y por el tiempo pensar discontinuamente y encontrar la unidad en las rupturas la arquitectura también tiene algo de cosa mental siempre esta cosa mental se resiste con toda su fuerza a retirarse a una superficie retiniana puramente visual en el fondo Luis que indudablemente disfrutaba con lo que llamamos artes plásticas y visuales quería desde luego siempre pensar que cualquier despliegue constructivo en el espacio era antes que nada esa invención mental la simetría esta es hermosísima la simetría en Venecia la pone el agua no hay arquitectura sin confianza en la materia la arquitectura no es sino la vida que se finge naturaleza cuando pienso termino hay muchas más pero bueno a lo mejor hago me tomo el trabajo de ponerlas un poquito más en orden porque ahora han ido apareciendo según la lectura del libro quizás valiera la pena darles un sentido propio cuando quiero volver a Luis me parece que volveré a oírlo mucho y así a sentirme próximo en lo que ha sido la expresión de sus pensamientos que están como digo tan certeramente reflejados en un libro como esto y será y lo encontraré seguro a menudo en esas obras que son ya su vida convertida en naturaleza tantas y tan valiosas pero también lo encontraré en sus palabras y al escuchar sus palabras o al leerlas en altavoz me parecerá desde todavía o trataré de escuchar y de sentir todavía la condición de sueño de su sonrisa nada más Muchísimas gracias Rafael vamos a emplear un cuarto de hora en tomar un café y si les ruego que eso que en un cuarto de hora empezamos otra vez gracias gracias